Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vámonos con el chisme. Disculpen, es la primera vez que hago este tipo de publicación. A la señora Soraya Liberato el día 28 de agosto le hice un envío de un vestido a la dirección que ella me dio a Los Olivos. Me dijo el color y la talla, por motivo de que la dirección no me había mandado bien, pues Olva no podía hacerle la entrega. Como a los dos días de haberle dejado el paquete recién me envió la dirección que le pedía y recién Olva pudo hacerle la entrega, como a los cinco días le entregaron el vestido. Yo le envié la color y la talla que la señora me pidió y el día que le entregaron el vestido me escribe y me dice que no le alcanza y que es chico la talla que me pidió y pues yo le dije que me hiciera el envío del vestido. Que me devolviera pues hasta ahora no lo hace y no me contesta los mensajes, le pido a la señora que me haga el depósito de los 63 soles. No es justo que yo tenga que estar escribiéndole todos los días para pedirle que me pague en la primera conversación, le dije que me lo devolviera el vestido. Si no lo quería para poder venderlo a otra persona que si lo quiere, pero nada que lo envía, por eso pido que la señora me pague lo que me debe que son 63 soles. Hi Reina, hacemos delivery en Olva, 13 soles. Entrega gratis en las estaciones del tren. ¿Haces delivery a Los Olivos? Sí Reina, en Olva, 13 soles. Colores disponibles, si te hago hoy el pedido, ¿qué día me está llegando? Tendría que ir a dejarlo hoy en la agencia de Olva para que te llegue mañana en la tarde o el jueves temprano. Ok, confirma si desea que lo envíe hoy. Claro, no Guinz. Ok Reinita, ¿me envías tus datos? ¿Nombre completo? TNI, distrito, cel, referencia. Soraya Liberato, Los Olivos. Talla Reina, ¿la prenda cede o no? Sí, M. Ok, amiga. Amiga, ¿esa es tu dirección de domicilio? ¿M? ¿Tu otro apellido? ¿M? ¿Distrito, Los Olivos? Dirección de tu domicilio, amiga. Total 63 soles, Reina. Yape para el pago. El Fiolit López. BCP. Ok, perfecto, gracias. ¿Yape está bien? Ok, me envía una captura del Yape. Ok, en cuanto me lo traigan, te lo hago. ¿Me lo puedes enviar a mi WhatsApp? ¿M? Hi, amiga, ¿ya te entregaron tu vestido? Amiga, tú me habías dicho que al día siguiente llegaba. Ahora el chico me llama recién. Y me dice para hoy en la tarde. Yo trabajo en la tarde. Estoy hasta el mediodía y me voy. Ahora depende de él. Me avisa hasta el tercer día. Es que por motivo de la dirección, ellos no podían llevarlo. Yo tuve que ir otra vez a la agencia para corregir la dirección. Amiga, ya llegó mi pedido. ¿Qué talla me enviaste? ¿M? M. ¿M? Sí, ya había visto en la app de Olva. Amiga, por favor, yo ya pagué el envío. Usted me pidió eso. Por favor, el día de mañana me hace el envío, por favor, del vestido sin usar. Que no pase de mañana. El Fiolín. Provincia de Villa El Salvador. ¿Referencias? Por favor, mis datos para que me haga el envío del vestido, por favor. Amiga, envíame tu dirección, tu ubicación para que puedan ir a dejar tu vestido. Amiga, ellos me piden la dirección de tu domicilio exacto. Amiga, ellos me piden la dirección de tu domicilio exacto. La manzana, elote, algo así. Ya te di dos veces, flaca. ¿Cómo no pueden llegar? Cruce de la avenida A. Manzana. San Martín. Ay. Amiga, por favor, estoy esperando su respuesta. Necesito que haga ya el envío del vestido, si no lo va a necesitar. O si no, el depósito de los 63 soles, por favor. Buenas, ya envió el vestido. Estoy esperando a que me envíe la foto del envío, por favor. Ay. Es la última vez que te escribo. Y bueno, este es el perfil de Soraya. No, ya. No, ya. Gracias.